si acabas de llegar a este canal yo soy a su nada y cada semana tenemos una cita para que pues lleva el nombre de cita consciente contigo así que es simplemente para que estés en ti qué tal han pasado ya siete días si aquí estamos en una nueva cita consciente contigo y ya poniendo ese broche final a este bueno pues a este año que se despide y del que nosotros pues también ojalá que estés trabajando en ti que estés ubicando tu verdad tu camino tus decisiones que como digo ojalá que estén siendo las tuyas porque bueno ya sabes que en este en este tiempo en estas reflexiones que hacemos en estas citas pues prima tú ahí al otro lado porque porque es importante que estés en ti no sé si estás bueno pues aventurando en alguna alguna idea alguna tradición algo para terminar este este año que apenas horas o algo más le va quedando también obviamente depende de cuando lo estés viendo pero su emisión es pues jueves último jueves de este 2021 y como digo ojalá que estés trabajando en ti que este año te haya servido pues para para conocerte un poquito más para saber qué bueno qué es lo que quieres dónde estás y adónde a dónde quieres ir te repito lo que importa eres tú si tú estás bien el resto va a estarlo porque tu labor tu trabajo tu tu día a día va a ser desde tu verdad y cuando nace desde ti desde tu amor pues todo tiene otro rumbo parece parece increíble que cuanto cuanto más estemos en nosotros pues más ayudamos al resto sí porque si nos dejamos influenciar por él pues por las otras personas por quien esté a nuestro lado vamos a hacer lo que de alguna manera ellos quieren pero nos vamos a olvidar de nosotros vamos a dejar esa parte nuestra con la cual vamos a dejar de ser nosotros mismos y eso no es bueno para nadie ni para ti ni para tu entorno todo lo contrario porque te dañas a ti y dañas al resto por eso que cuando la vida se hace desde el amor el rumbo en la experiencia como tal pues es desde el amor y cuando lo haces pues a regañadientes o sabiendo que no es que no es aquello que tú quieres ser hacer o demás pues ahí empiezan pues las cositas del no querer del no amor y del amor al odio hay una línea muy muy fina cuando se pasa esa línea siempre hay vuelta atrás pero es cierto que también cuesta mucho pero si se puede se puede perdonar te puedes perdonar por todo lo que hayas hecho y del mismo modo puedes perdonar a todas esas personas que consideres que te han hecho daño o a las que tú has hecho daño al fin y al cabo es algo mutuo y de una manera o de otra pues a veces nos dañamos entre unos y otros por eso es importante pues que nuestro corazón esté libre de ese dolor de ese odio rencor del no amor que nuestro corazón brille desde el amor es lo que nos hace ser capaces de vivir en paz de transmitir paz de compartir de ver mucho más de ver esos errores o esas maneras de hacer que como digo a veces pues sí a veces se nos va y dañamos también a otros pero si lo hacemos con el corazón lleno de amor es más complejo más complicado es casi es imposible dañar a alguien aunque hay gente sí que se daña también por ese amor porque no es capaz de saber de de tener presente el amor y lo confunde con otras muchas cosas porque su ego su mente su capacidad de no amor la tiene confundida y la tiene confundida por egoísmo por como decía ego la parte mental por una enfermedad que se esconde de muchas maneras y eso no es sano para nadie y si permites que ese daño entre en ti puedes convertirte en lo mismo por eso a lo largo de estas citas conscientes contigo aunque sea yo quien esté a este lado intentamos que estés en ti que te conozcas que sepas dónde estás qué quieres y a dónde quieres ir detrás se escuchan coches en carretera que bueno pues evocan un poquito ese a dónde quieres ir siempre es un buen momento para ello para ello para pensar para saber de nosotros así que hasta aquí este ratito contigo te invito a que te compartas primero contigo y después ya irás caminando por donde quieras te doy las gracias por estar aquí por estar ahí por llegar a este canal porque si llegas a él será porque estás llegando a ti y si 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 te invito a que por aquí por ahí también que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho porque porque es importante crecer todos tú que estás ahí yo que estoy aquí y bueno pues esta comunidad así que te doy las gracias si ya estás suscrito al canal si no también te doy las gracias si lo vas a hacer o si no también te doy las gracias por haber estado simplemente y si lo consideras pues también que le des al like a la campanita para que te avise de los nuevos vídeos que bueno pues que se van subiendo por aquí y también si lo consideras que lo compartas en tus redes con tus amigos con quien consideres que bueno pues que le puede ser de bien ah y si no lo sabes cuando hay estreno podemos estar en contacto bueno pues aquí abajo en el chat o 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 Gracias.